Hoy también me saludo a la Sandrita Tigona O cariño Para ti, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi, Javi Ahora Y como hoy sé André y Javi En mi alma Tendré En mi alma Fue curado En su madre Y me dejé Y sí En mi alma En mi alma Y en mi alma Y en mi alma No hay tristeza en mi alma, dentro y dentro de mí, en tus ojos hay llanto, tú no tienes tu mansión. Tú no sabes, tú no sabes amar, ahora corazón de piedra. Hay tristeza en mi alma, ya está dentro de mí, en tus ojos hay llanto, tú no tienes tu mansión. Tú no sabes querer, tú no sabes amar, en el día de la día, corazón de piedra. Seguimos con la buena cumbia, buen sabor. Para ti, Johnny, en el día de tus cumpleaños, para que disfrutes a la grande compañía de tus grandes amigos, la gente de tu gran mar, de tu competencia, con los sensacionales, chicos de la cumbia. Willy. Virulón. ¡Ahora! Virulón. DITA Arriba la que estáAS a las salas, Росс, nos sigo a venltos, gozando por tu y hoy Ojarz ValladolidTH Ahí, contamos dos, asisee. Manito lindo, del hombre de un hombre hermano, porque ma kelleran morro, Májito licor, te vales que quiero tan amor Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor ¡Eso! ¡Arriba la gente de dependencia! ¡Salud, salud! ¡Májito licor! ¡Májito licor! ¡Májito licor! ¡Májito licor! ¡Májito licor! ¡Májito licor! ¡Tremenda la canción! ¡El auténtico... ¡Májito licor!